El sopone su corazón a yuyos de suburbio, su voz perfuma. Marina tiene pena de bandoneón, tal vez haya en la infancia su voz de alondra. Tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol, chau. Marina canta el trango con voz quebrada, Marina tiene pena de bandoneón.